El IBEX 35 cierra la jornada con subidas del 0,4% lo que le permite superar ampliamente la barrera de los 10.600 puntos. Las subidas de este viernes, alentadas entre otras cosas por el informe de empleo de Estados Unidos que ha sido mejor de lo esperado, permiten al selectivo cerrar con subidas del 1,5%. Siemens Gamesa ha liderado las subidas con una revalorización del 4,75%. La Eólica ha frenado así su sangría en bolsa después de anunciar que se ha adjudicado una instalación de 1.000 megavatios en Turquía. El segundo valor que más ha subido ha sido Técnicas Reunidas con alzas del 3,59% tras adjudicarse otro contrato en Oman. Otros de los grandes catalizadores del IBEX han sido también Telefónica con subidas del 2,29% y también Gas Natural que se ha revalorizado un 1,93%. Hoy en el selectivo ningún valor ha cerrado en negativo en una buena sesión que también lo ha sido para el resto de bolsas europeas. Esto es todo, pueden seguir informados en bolsamanía.com.